¡Aquí estamos las feministas! El feminismo radicalizado es el que acaba dando lugar, por ejemplo, a una ley de violencia de género que ha acabado con la presunción de inocencia para los hombres. Creemos que la ley de violencia de género es una ley ideológica que además no está resolviendo el problema y lo único que está haciendo es provocar una proliferación de las denuncias falsas. Hay una criminalización del varón y eso es lo que nosotros estamos denunciando. Nosotros queremos, como cualquier otra fuerza política, entiendo que eso es lo que quieren, que la mujer sea protegida, que no haya violencia en el ámbito intrafamiliar. Nosotros tenemos mujeres, tenemos hijas, tenemos madres. En Vox hay mujeres que están diciendo estas mismas cosas.